Al igual que en tiempos de crisis, muchas empresas sufren, otras salen adelante y se realzan. Esto es lo que ha pasado con las agencias de viajes, puesto que en el plazo de seis meses se han abierto tres nuevos locales con estos negocios en Manzanares. Según Vicenta Sánchez Migallón, directora de Nautalia, una empresa de reciente creación en la localidad, Manzanares es un pueblo que puede mantener los negocios también en agencias de viaje y en tiempos de crisis. Hay que salir adelante con todo tipo de negocios. Por este motivo, es por el que se han abierto estas agencias. Creo que Manzanares es un pueblo que puede mantener los negocios en agencias de viajes y en todo tipo de negocios. En tiempos de crisis creo que hay que tirar para adelante, no hay que encogerse. Hay que subir entre todos los negocios de turismo y los negocios de todo tipo de cosas. Por su parte, Pilar Cremente, agente de viajes Iberia, dice que a pesar de la crisis no se renuncia a las vacaciones. Añade que antes se iban siete días y ahora se van cuatro, pero las vacaciones siguen. Resalta que la gente que se pasa todo el año trabajando necesita las vacaciones para desconectar de la rutina, por lo que sigue habiendo demanda. Porque la gente no renuncia a sus vacaciones. El que se va a un cuatro estrellas se va a un tres, el que se va a siete días se va a cuatro, pero la gente para desconectar necesita las vacaciones y había demanda. Los destinos que más se eligen los manzanareños son las costas españolas, sobre todo Benidorm, y las playas de Andalucía. Según Clemente, es debido a la costumbre, a que es un lugar familiar y a que siempre ha sido un lugar estrella aquí. Los viajes al extranjero tampoco se olvidan y Francia, Bruselas y Ámsterdam son los lugares preferidos para visitar. Si se sale de las fronteras españolas. Aunque las mejores ofertas, según la gente de viajes Iberia y la directora de Nautalia, son los viajes al Caribe. Costas en general y sobre todo Benidorm. Siempre es el por precio, por situación y por costumbre, siempre ha sido el destino estrella aquí. Por supuesto, costas, aunque nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un 2x1 para el Caribe, para agosto, septiembre y octubre. Tenemos descuentos bastante jugosos para costas, que es un 10%, y bueno, para las islas igual. Nosotros, la verdad, tenemos bastantes ofertas. Se vende mucho crucero, es un destino o algo que está de moda en los últimos años, y bueno, se vende Europa, es algo que gusta y todavía se sigue vendiendo Caribe. En cuanto al modo de viajar, los manzanareños prefieren hacerlo en familia, añade Sánchez Migallón, aunque los viajes al extranjero se suelen hacer emparejados con los amigos. Del mismo modo, si antes las vacaciones se concretaban para una semana o 10 días, ahora se acortan y se llevan a cabo en menos días. La gente cuando se va de vacaciones, de vacaciones de verano a la costa, se va en familia, se lleva a los niños y se va en familia. Y la gente que solo tiene su pareja, se va en pareja. Cuando sale al extranjero, entonces sí que sale en pareja. En pareja y con amigos, los niños son para las vacaciones, más bien. Otra de las diferencias que ha creado este tiempo de crisis es que anteriormente las vacaciones se reservaban con antelación. En mayo se cerraba el plazo de anticipo de vacaciones y ahora se ha ampliado hasta julio, comenta Clemente. Anteriormente se reservaba el tiempo de descanso con mucha anterioridad. Ahora, sin embargo, se concreta de un día para otro, según los ahorros que se tengan y los destinos que se dispongan en ese momento, dijo la gente de viajes. Antes sí era así, ahora con las crisis, pues no, ahora ven sus ahorros, ven las posibilidades y conforme a eso pues las hacen. Pero de forma más inmediata. Aunque cada vez con más frecuencia existen en internet páginas donde se puede concretar las vacaciones. Y la gente aún no se ha acostumbrado. Por miedo, desconfianza a dar el número de tarjeta, si hay algún problema y no se puede reclamar a la persona física, se prefiere contratar las vacaciones en agencias. La gente sigue viniendo a pedirnos consejos. La gente, yo te hablo de nuestros clientes, de nuestra propia experiencia, la gente prefiere venir aquí, que le aconsejes, que le digas cuál es el hotel que le recomiendas, cuál es el hotel que, según tu experiencia, le dices cuál... La gente prefiere venir aquí, sentarse y que le digas este hotel está más cerquita, está mejor. Y por nuestra experiencia, ya te digo, prefiere venir aquí a que le aconsejes y que... ¡Gracias! ¡Gracias!